Visitando la escuelita del Perchel con la ministra de Educación, ministra de Desarrollo Humano, el secretario también del Ministerio, otros funcionarios, bueno, visitando a la comunidad, a los chicos, a los papás y compartiendo también un almuerzo con los chicos, ¿no? Esta escuelita cumple 100 años el año que viene, así que tenemos muchas cosas para hacer en esta y en muchas otras escuelas. Es una tarea permanente, ¿no? De estar trabajando permanentemente en las escuelas. Uno siempre dice, se prepara para el inicio de clases, pero nunca terminan de resolver todos sus problemas las escuelas y hay que estar. Está claro que problemas de hace 10, 20 años no se van a resolver de la noche a la mañana, pero la idea de nuestro gobierno es estar presentes, apostar prioridad a la educación, los chicos en la escuela, que todos vayan a las escuelas, garantizar desde allí un proyecto de inclusión, así que hemos visto temas de edilicio, el tema de los baños, el tema de que necesitan un comedor, comen en las aulas, esto ya lo habíamos visto antes, así que bueno, vamos a hacer muchas cosas. Están pidiendo también un playón polideportivo y viendo cómo funciona también el comedor, ¿no? Que ahora puedan comer alimentos de calidad y en el sentido de que cumplan una dieta nutricional, que es lo que pretendemos para los chicos en toda la provincia. Han hecho ahí una votación, quieren ir a Chapadmalal, así que son los chiquitos de sexto y séptimo que siempre viajan juntos, creo que son 17 o 18 chicos. Además han hecho muchos pedidos, un montón de cosas, libros y temas que tienen que ver, obviamente con la necesidad de un establecimiento educativo, así que nuestra presencia acá es porque priorizamos la educación y porque vamos a trabajar muy fuerte para mejorar.